El profesor e historiador Fernando Romero Romero presentó el pasado viernes 5 de octubre en la sala de conferencias José Monleón del Teatro Auditorio de Agüímez el libro La dictadura franquista de Agüímez a través de sus documentos, volumen 3, 1966-1977. El autor estuvo acompañado por el presidente del Cabildo Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, que es el prologuista de la obra, el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez y el concejal de Cultura, Francisco González Ramos. Bien, con esta tercera entrega sobrepasamos la estricta cronología del franquismo y llegamos hasta la primera fase de la transición, hasta 1977. Y esto ocurre por continuar con nuestra idea de cerrar los ciclos de los libros en función de las alcaldías, de los ciclos de los alcaldes. El libro editado por Begin Book Humanidades es el tercer y último volumen de un minucioso trabajo sobre una etapa histórica muy dura para la población centrada entre los años 1966 y 1977.